Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Laura. Muchísimas gracias por darle play a este video. También quiero agradecer a todas las personas que se están uniendo a mi canal. Muchas gracias. Espero que mis videos sean de su agrado. Y pues hoy no es la excepción, hoy vamos a estar decorando mi entrada para este verano. Tengo dos ideas que les voy a estar dando para que ustedes también se puedan inspirar y puedan agarrar alguna que otra idea para que puedan decorar sus entradas. Ustedes ya saben que mi entrada es súper pequeña, pero no hay excusa para no decorarla y hacer que se mire un poquito más agradable. Así que si quieres ver este video, quédate conmigo hasta el final. Lo primero que les quiero comentar es que para esta decoración yo no estuve gastando nada de dinero. Si ya se pudieron haber dado cuenta, subí un video de mis compras en la tienda del arroz, así que yo acumulé bastantes cosas. También voy a estar ocupando la decoración de mi sala que tenía en tonos amarillos. Ustedes saben que a mí me gusta estar cambiando las cosas y que me aburro fácilmente de ver una decoración cierto tiempo, entonces es por eso que me gusta estar rotando todas las cosas. Y pues en esta ocasión voy a estar usando estos candelabros que pues estos ya los tenía aquí en la entrada, pero los voy a seguir utilizando. Voy a también estar utilizando este otro que es un poquito más chiquito. Y si me ven que me estoy agachando un poquito es porque voy a estar agarrando las cosas. Entonces encima de aquí voy a estar colocando unas velas. Son estas que ya había puesto allá en mi sala principal. Así que estas las voy a estar poniendo por aquí. Chicas, si ustedes pueden... No gastar dinero no lo hagan, porque es mejor decorar con las propias cosas que nosotros ya tenemos en casa y es un poquito más económico. Solo echen a volar un poquito su imaginación. Luego voy a estar colocando el mismo jarrón que ya tenía en la parte de arriba que es este. Miren qué bonito está. Este lo estuve consiguiendo en la tienda de Hobby Lobby por si les interesa. Todavía creo que tiene el 50% de descuento. Y pues este lo vamos a estar poniendo por aquí en esta esquinita. Y también le voy a estar agregando su tapaderita que es esta, pero no se la voy a colocar por encima porque le voy a estar poniendo las mismas flores que pues yo ya tenía. Le voy a estar poniendo son estas flores que pues también ya me las vieron, que las estuve utilizando en mi decoración pasada. Y pues estas yo las estuve consiguiendo en la tienda del dólar. Me gusta mucho que ya tienen mejor calidad. Y pues estas me gustaron bastante porque tienen como amarillo con anaranjado y eso es lo que va a hacer que resalte un poquito más. Así que estas las voy a estar colocando encima del jarrón. También voy a estar colocando este otro jarrón de por acá que es el pequeñito, es el par de este que tenemos por acá atrás. Nada más que si se pueden dar cuenta, este es un poquito como que más ancho de esta parte de arriba y este es muy muy flaquito, un poquito más alargado. Y pues este también tiene su tapaderita y este lo vamos a estar colocando por un ladito del otro jarrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar colocando también este otro jarrón de por aquí que yo lo estuve consiguiendo en la tienda de... No me recuerdo si fue en la Michaels o Hobby Lobby, pero tenía también el 50 de descuento. Y miren este diseño tan bonito que tiene por aquí. Creo que este se le puede poner como una velita aquí adentro para que luce muy muy bonito toda esta parte de aquí de afuera. Pero yo lo voy a estar ocupando como si fuera como un jarroncito para ponerle aquí flores. Lo siguiente que voy a estar poniendo encima de ese jarrón que les dije van a ser estas flores. Y pues estas yo las conseguí hace mucho en la tienda de IKEA. Ya tienen conmigo bastante tiempo, si no es que unos 3 o 4 años y todavía siguen aquí conmigo. Así que estas son las que voy a estar colocando encima de ahí. Y pues queda bastante bien porque pues esta macetita que tiene aquí hace que asiente bien en el jarrón y no se vayan para abajo. Lo último que vamos a estar poniendo en esta decoración número 1 de la entrada va a ser este cojín que me gusta bastante. El color es súper bonito y pues dice My Happy Place. Yo ya he visto bastantes decoraciones con cojines para la entrada, pero lo que he visto es que lo utilizan bastante en las decoraciones rústicas, en las farmhouse. Así que en esta ocasión pues yo lo voy a colocar en mi decoración que es un poquito más moderna. Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios si es que a ustedes también les gusta decorar con cojines su entrada o si les parece un poquito raro. Y así es como estuvo quedando la idea número 1. También si se pudieron haber dado cuenta el piso es un poco diferente al que tenía anteriormente. Ese video lo voy a estar subiendo un poquito más adelante para que ustedes puedan ver la transformación de cómo quedó junto con las escaleras que aún nos faltan para que estén pendientes. ¡Suscríbete al canal! Chicas, miren lo siguiente que voy a estar colocando en la segunda decoración. Es esta orquídea que está súper súper bonita, el color me encanta y por aquí tiene este detalle como desgastado que hace ver muy muy bonita la planta. Y pues vamos a estar colocando esta por este ladito de aquí, esta me muevo un poquito para acá. Yo sé que es un poquito chiquita a comparación de otra que yo ya tenía que era un poquito más grande blanca. Pero vamos a ver cómo se mira ya cuando tengamos toda la decoración completa. ¿Se acuerdan de esta dulcera que puse en una decoración que fue la primera que yo estuve realizando de mi entrada? Pues la voy a seguir utilizando, me gusta bastante como es, vean es así, está súper súper bonita, me encanta que es de cristal, le puedes poner adentro cosas para que luzca un poquito más. Estaba pensando ponerle limones amarillos porque he visto bastante que esa es una decoración muy muy veraniega y que se miraría súper bonita. Pero la verdad es que quise ser un poquito diferente y pues también yo ya voy a tener muy saturado de amarillo, entonces no quedaría bien. Bueno chicas, ¿y qué les parece si para que luzca un poquito más y se mire un poquito más elegante le ponemos estas suculentas dentro de nuestra dulcero de cristal? Tengo por acá estas otras que son un poquito más diferentes y pues estas las vamos a estar colocando adentro para que resalte un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, de este otro lado voy a seguir dejando los candelabros y también le voy a estar colocando las mismas velas que le puse ahorita a la primera decoración que son estas amarillas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.